Y tenemos, primera vez en la radio chilena, a la mejor experta en libros. ¿Cómo se llama usted? Vale. Vale. ¿Y a qué se dedica? A los libros. A los libros. Vale, ¿te gusta lo que hace tu papá? Sí. ¿Te gusta ir a la librería con tu papá? Sí. ¿Y cuál es tu libro favorito? El Festín de Agustín. El Festín de Agustín. Ah, muy bueno, muy bueno. Yo lo leí. ¿Y cómo se llama tu papá? Preséntalo. Fabio Costa. Fabio Costa, dueño de librerías Bros, nuestro panelista de libros, que hoy día está con sus dos maravillosos hijos en el estudio. Estamos muy felices. Hoy día es un día luminoso. Qué lindo, esta es una radio inclusiva que recibe y estamos todos contentos, porque además los niños siempre nos llenan de alegría. ¿Cómo estás, Fabio? Muy bien. Me encantó esto de poder traer a los niños, los voy a traer toda la semana. Bacanísimo, me encanta. Se sintieron muy a gusto, así que... Oye, yo había anunciado antes que íbamos a hablar acerca de libros para el Día del Periodista. Así es. Pero lo primero, queremos aprovechar que está la Vale aquí y me gustaría saber... Se viene el Día del Niño pronto, ¿eh? Sí, mira, salúdate ahí. Se viene el Día del Niño pronto. Me gustaría saber, Vale, ¿qué libros tú recomendarías para que los niños lean y se entretengan? ¿Osito Tito? Osito Tito, uno muy... lo voy a anotar. Osito Tito. Osito Tito, otro. ¿Cómo se llama el que leen con la mamá harto? ¿El que son hartas de historia? ¿El de las mujeres? ¿Mujeres rebeldes? Ese. Ah, muy bien. Eso hay que aprenderlo desde muy chiquitita, ¿vale? Nosotras vamos a hablar después. Porque para lograr cosas en la vida, uno tiene que ser un poco rebelde. ¿Cierto? Sí. Sí. ¿Nos puedes contar en qué curso estás, vale? Kinder. Kinder. En Kinder. Sí. Ah, qué lindo. ¿En qué colegio? En la escuela italiana. ¡Oh, qué bonito! Fabio Costa. Fabio Costa. Un saludo a tus compañeros de curso. ¿Te estarán escuchando? Vale, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Qué te gustaría ser cuando grande? ¿Inventora y jueza? Inventora y jueza. Inventora y jueza. ¡Qué buena mezcla! Inventora. Caso cerrado. ¿Has inventado algo? ¿Tienes cinco años? Sí. ¿En tus cinco años has inventado algo? Sí. ¿Qué cosa? ¿Un piano falso? No. Un piano falso. ¿En serio? Sí. En serio. ¿Y nos puedes contar un poquito más de tu hermano que no quiso entrar al estudio, pero está al otro lado ahí del switch? ¿Cómo se llama tu hermano? Renato. Renato. ¿Cuántos años tiene Renato? Ocho. ¿Ocho años? Sí. Y le podemos preguntar, tú le has preguntado a Renato, ¿qué le gustaría ser cuando grande? Futbolista. Futbolista. Ah, ¿podría ser un panelista de Metrópolis? Mira que aquí hay varios, lo puedo decir antes de la ley Karin, varios fósiles ya, así que antes de la ley Karin lo puedo decir, después del primero de agosto no voy a poder decir nada. ¿Quiere ser futbolista? Ahora la ley será retroactiva, no voy a apuntar cuentas contigo. Oye, estás muy contenta, ¿vale? Y nosotros estamos muy contentos de tenerte aquí y queremos saber también, ¿le puedes preguntar a tu papá qué libros nos trajo hoy día? ¿Qué libros nos trajiste hoy día? Traje varios libros interesantes, hija mía. ¿Te cuento de qué se trata? Sí. Bueno, como bien decía María José, ayer fue el día del periodista, ¿cierto? Así es. Y los periodistas son muy importantes porque cumplen un rol crucial en nuestra sociedad. Por lo que traje, ando con cuatro libros, unos más nuevos y unos un poquito más viejos. ¡Nuevo! Ay, muchas gracias, muchas gracias, hija. Oye, fue un gusto haber participado de la emprendedora. Lo pasé muy bien, María José, gracias. Esta es la partner que necesito yo. Ya me llegó el... ¿Quién es arriba? Esta es la partner. Ya me llegó el informativo de qué... Partner. Partner, tú y yo, amigas, compañeras de radio. ¿Te gustaría conducir un programa conmigo, Vale? Ahí estaba negociando esto de faltar al colegio viernes por medio y venirse a la radio. Podría ser un... Los niños estaban muy felices, yo no tanto. Un buen inicio de una carrera periodística. Así, viste. Oye, eh... Tengo que salir de mi colegio. Te encanta el colegio, recuerda, lo hablamos ya. No, sí, es muy entretenido. No es así. Pero vale. Te encanta, ya lo hablamos. Nos encanta siempre, a todos nos ha gustado. No lo hablamos. Vamos a privilegiar la unidad familiar. Fabio. Los libros. Hay un libro que se ha mostrado en casi todos los canales de televisión. Sí, por la gran novedad periodística. No es la biografía de Barbie para los que están viendo la portada del libro. Pareciera serlo, pero no lo es. Se llama Cati Barriga, la perla negra de la UDI, de la periodista Laura Landaeta. Que a todo esto, bueno, es un libro que llegó recién, llegó recién y que justamente un poco... Es un libro que va a dar mucho que hablar y ya ha sacado varios libros que han sido bien... Sí, bien polémicos. Claro, porque se mete ahí, se mete donde no todos se atreven a meterse. Este es un libro que un poco cuenta la historia del ascenso particular de Cati Barriga hasta lo que está pasando ahora. ¿Cómo puede entrar a jugar los videojuegos? Y que ya llega a este caso que está tan controversial y que no sabemos hacia dónde va a llevarnos. Este es el último, ¿no? El último. Este es reciente, llegó, de hecho nos llegó esta semana a la librería. Salido del horno. Salido del horno. ¿Cómo se ha vendido? Recién empezó, lo han pedido bastante. Todavía no te podría, si te dijera ahora estadística estaría chamullando. Ya. Pero lo venían preguntando antes de que llegara. Así que seguramente, me apostaría que este fin de semana va a salir algún reportaje en el diario, entonces va a tener... Bueno, efectivamente, esta periodista, la Laura Landaeta, ha sacado actos libros polémicos. Sacó el del Caso Relojes también. Caso Relojes. De Paribet. El de Don Francisco. El de Don Francisco. Hello. No, si tiene... Sí. Se las trae. Es como la María Oliva Monqueberg, 20-24. Claro. No, ella es un personaje, es bien interesante ella, porque se mete y con los riesgos que eso significa meterse. Si tú hablas con ella, te cuenta un poco lo que significa meterse en casos que muchas veces son bien controversiales y bien incomplenados. De todas maneras, para ella también debe ser lo menor. Súper difícil. Tiene historias de muy joven, que no las voy a contar yo porque le corresponde más a ella, pero... Pero probablemente ha recibido amenazas. Sí, sí. Bueno, y de la mano de este, justamente, y porque de nuevo también yo siento que se merecen una... como hacerle los honores. Tengo otro periodista que también la ha visto complicada justamente por los reportajes y los libros que ha sacado, que es Javier Rebolleo. Acá ando con uno en particular, de varios que tiene, que es A la Sombra de los Cuervos. Que es parte de una trilogía, ¿no? Exactamente, sí. Pero que también es buena. Interesantísimo. Yo leí la trilogía, muy buena. No, extraordinaria. Y Javier también se la vio bien complicada porque en algún momento incluso estuvo amenazado de que lo metieran preso por los libros y los reportajes que hizo. Y él, claro, tuvo que pelearla y tuvo que estar ahí porque también hay un tema, siempre en los periodistas está el tema de la libertad de expresión y de la libre prensa, qué sé yo. Pero claro, cuando te empezás a meter entre medio de los grandes poderes, las repercusiones no son menores. Y hay que tener los pantalones bien puestos para salir adelante. Javier logró zafar de esa amenaza, pero bueno, entonces hay que... un reportaje nuevo, una nueva amenaza. Claro. Ahora, aprovechando también la coyuntura del Día Nacional del Periodista, yo también quiero hacer un reconocimiento súper importante a periodistas de investigación que han develado casos que han sido emblemáticos en nuestro país. O sea, Villa Baviera, con... Ciper. 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 Una María Oliva Monqueber. O hablaste de la María Oliva Monqueber. Una María Oliva... una Carola Fuentes. Yo me acuerdo que cuando la María Oliva Monqueber publicó El Saqueo... Claro. Es el del agua, ¿no? El saqueo es la historia de cómo, a partir de las privatizaciones, en la dictadura, se fueron formando grupos económicos. No de las familias tradicionales, sino de otros. Y me acuerdo que ese libro, en algún minuto, estuvo fuera de circulación. Sí. Porque sacó muchísimas ronchas. Bueno, mira. Ella escribió El Saqueo. Escribió... El Imperio Lopus Dei. El Imperio Lopus Dei en Chile. El de Caradima. El de Caradima. Escribió El Poder de la UDI. El Poder de la UDI. Los Magnates de la Prensa. Los Magnates de la Prensa. Yo soy fan de ella, porque los libros son buenos, entretenidos. Se nota que hay investigación detrás. Me acuerdo que ella también sacó el... Después del caso Penta, sacó un libro también donde... Porque me acuerdo que cuando empezó a tomarse la audiencia el tema de las boletas ideológicamente falsas, en general la gente como que agarraba lo que oía, pero no entendía muy bien de qué se trataba. Claro, claro. Y ella se metió y profundizó, investigó, nombró, que es súper importante, quiénes estaban o quiénes formaron parte de todo eso. Ella es una seca periodista. Te cuento una copucha. Ya. Mi amiga Coca. Ya. La María Oliva de Monquero es su suegra. ¿En serio? Mira. Que se porte bien o le van a sacar un libro. Sí. La van a investigar. Claro, la van a investigar. Oye, pero mira, te voy a tirar una papita ahí nomás. La Laura Landaeta sacó un libro que se titula Don Francisco, biografía no autorizada de un gigante. ¿Han visto alguna vez ustedes ese libro? No. No. ¿Se lo han topado? No. ¿Lo han visto en librería? ¿Por qué? ¿Tú sientes que hay una censura ahí? Se las dejo ahí. No, no censura. Pero ese libro nunca llegó a librería. ¿Se publicó? Nunca llegó a librería. ¿Qué? Ese es el tipo de cosas. Por eso es que yo admiro también esto y por eso es que yo admiro la capacidad de decir voy a sacar un libro y voy a investigar. Porque aparte que para sacar una cosa así y no meterte tú en un forro legal, tenés que respaldarlo. O sea, tenés que tener ahí la información para que la cuestión... O sea, yo ponte tú este mismo libro de la Cati Barriga, sacarlo en este momento donde todavía es un caso, claramente tiene que tener información que en el fondo está... Oye, y trajiste otro, Fabio. Sí. Que yo lo empecé a leer, que es interesantísimo. Alfredo se vuelve a un gran narrador, periodista, escritor. Profesor mío. Que él, en serio, él escribió un libro que se llama Historia de Chile. Yo creo que tú lo tienes que tener en Bros, que es la historia de Chile pero contada a partir de ciertos hitos de la historia de Chile. Entonces tú vas leyendo y vas aprendiendo sobre la historia de nuestro país como a través de hitos que tienen dos, tres, cuatro páginas, no más. Claro. Y vas a ir pasando por todos los hitos que han ido marcando la historia del país. Y este libro, yo me lo empecé a leer la semana pasada. Claro, otra novedad. Es muy entretenido. Otra novedad, la historia del periodismo en Chile y que también, pues de cierta forma hace un barrio de cómo ha ido evolucionando, cuál ha sido el rol que ha tenido. Y, no, es un documento también súper interesante, sobre todo para la gente vinculada al mundo del periodismo. Pero también, como tú comentabas, son estos libros que te ayudan a conocer la historia de nuestro país desde otra mirada. Claro. Bueno, de hecho, ese libro debería ser, o sea, un imperdible de las escuelas de periodismo. Exactamente. Exactamente. Y son libros interesantes. Novedad también que hay a Comarillo Aldeo en este día. Y para cerrar también, porque creo que también hay, todos sabemos que en el mundo del periodismo, así como que el máximo hito, o por lo menos de afuera, tal vez los periodistas me pueden decir, no, estoy haciendo el loco, pero está el premio Pulitzer, que es como la gloria del periodista. Pero también se han dado casos, que no son muy comunes, pero sí se ha pasado, como el de Svetlana Alekseevich, que ella es premio Nobel de Literatura, siendo periodista. Claro. Ella también es muy buena. Claro, es un caso porque se mezclan muchas cosas, finalmente se mezcla el contenido de sus libros, con la investigación y todo el cuento, aquí ando con uno que es Voces de Chernobyl. Y también es parte de una trilogía, no formal, pero sacó como tres libros muy seguidos con el mismo tema como paraguas. Exactamente, que tiene uno de... Uno de los tres aborda la tragedia desde el lado de los niños. Claro, la guerra no tiene rostro de mujer, tenía este que es el de Chernobyl y tiene otro más de los niños. Así que la guerra no tiene rostro de mujer es la mirada femenina de lo que fue la guerra. Claro, exactamente. Y tiene que ver mucho con la Unión Soviética. Pero lo entretenido de este, lo interesante es que finalmente se consagra también con un premio Nobel de Literatura, que es algo... Son casos muy particulares los que han sido premios Nobel que no vienen de... que son novelistas y cosas así. Y tenemos, no sé, a Bob Dylan como músico. Tenemos a Churchill, que escribió un poco sus memorias. Qué pesado, Bob Dylan. Puedo chupelarlo, es pesado. Es pesado, Bob Dylan. Es la decepción más grande que yo he tenido en mi vida en materia musical. Yo también. El concierto en el Movistar Arena. Esperé años, de años, de años para que viniera a Chile. Y cuando vino a Chile... Horrible. ¿Puedo decir una coprolara que me dé permiso? El huevón no solamente no saludó al público nunca, sino que tiene la cara tan charqueada que él canta de lado. O sea, este es el escenario. ¿Qué significa la cara charqueada? Hecha pebre, rota, charqueada. ¿Ya? Es un chilenismo, es charqueado. Oye, y fuera que no saludó, el escenario miraba hacia allá, hacia donde está la estelita, y él cantó hacia acá. No, sí, es muy pesado. O sea, todo el talento que tiene lo tiene en pesades también. Quiero destacar, aprovechando también tu visita aquí, yo cuando estudié periodismo, una de mis referentes máximas, y obviamente quería ser como ella, Oriana Falachi. Oriana Falachi, que fue la primera mujer periodista corresponsal de guerra. Y yo me acuerdo que este libro, Entrevista con la Historia, yo lo tenía como una biblia bajo el brazo cuando estudiaba periodismo. Y creo que inspiró a una generación completa, Oriana Falachi. Por su valentía, por su forma de hacer periodismo, por sus entrevistas también a personajes famosos. Creo que también me gustaría hacerle un reconocimiento a Oriana Falachi. Me acordé, fíjate, ayer que fue el día del periodista, me empecé a acordar de las personas, de los libros que me habían inspirado, y uno de ellos era Entrevista con la Historia de Oriana Falachi, que lo tengo todavía en mi biblioteca como número uno. Y creo que también marcó un hito, así como la María Oliva Monqueder, que en nuestro país también. Creo que Oriana Falachi, a nivel mundial, también marcó la generación. Ustedes dos son periodistas. Sí. Y en general, en los periodistas, ¿tienen harto la costumbre de escribir? ¿De llevar registros? ¿O eso es como una idealización desde afuera? Yo creo que sí. Yo creo que es una idealización. Ah, ya. Yo creo que los que nos formamos en periodismo en los 80, 90, que era todo a cuaderno, yo creo que tenemos ese input. Yo guardo todo lo que escribo, pero hoy día las nuevas generaciones desconozco cómo forman a los nuevos periodistas hoy día. Al menos mi experiencia en la universidad fue todo como bien arcaico, porque era una universidad relativamente nueva. Los primeros computadores. Claro, entonces era como mucho acierto y error, éramos como medios conejillos de India. Entonces, de repente, un semestre, teníamos un ramo que al siguiente semestre no se seguía dando porque se daban cuenta de que no servía, por ejemplo. Hoy día yo creo que está todo mucho más tecnologizado. Claro. Hay redes sociales, los computadores tienen pantalla azul, como me tocó a mí, ¿cachai? Pantalla azul y en el ángulo superior izquierdo, tintineaba. Y ahí tenía que empezar a escribir. No, no, es otra cosa. Había que entregar los trabajos en disquet. Porque, ya, pero por ejemplo, porque a mí una cosa que me ha llamado la atención cuando estoy con periodistas es que tienen esta, siempre van anotando cosas, como van dejando registro. La librerita, el cuadernito. Es como que no confía, es como que han aprendido a no confiar en la memoria, sino que siempre dejar un registro. Totalmente, totalmente. Totalmente. A mí, la verdad es que el cuaderno, si bien yo no anoto todo, pero además tengo memoria visual, entonces anoto un par de conteos y me acuerdo dónde está, quién era, me ayuda mucho. Claro, porque después para la entrevista, no sé qué, la cita, la... Bueno, las lecturas, la importancia de las lecturas. Así que, Fabio Costa, como siempre, muchas gracias. Gracias por seguir incentivando también el amor por la lectura. Fabio Costa, dueño de librerías BROS. Oye, se viene el Día del Niño. Así que esta es una buena oportunidad. ¿Es bueno el libro para el Día del Niño? Muy bueno el libro. De hecho, vemos el sitio web, por ejemplo, lo tenemos muy volcado a lo que es infantil. Nuestra librería siempre manejamos catálogos muy grandes infantiles. La idea es que incentiva, porque el Día del Niño siempre se da una curiosidad, pese a que los libros infantiles los lleva mucho la gente, para el Día del Niño es como si prefirieran llevar más juguetes que libros. Increíble. Entonces, no es que diga que está bien o está mal, pero al final del día como que hagámosle esfuerzo y regalemos. Regalar un libro. Oye, ya sabemos que la tendencia mundial es retroceder hacia los libros y sacar las pantallas. Ya tenemos la experiencia de Suecia, que yo siempre la repito. Sí, ya salió el otro día una noticia en que en Italia están sacando también una ley que prohíbe completamente los celulares, para uso así como tanto didáctico como de en los colegios. En los colegios. Bueno, y las condes también, los colegios municipales en las condes ya prohibieron los celulares. Volvamos a lo análogo. Volvamos a lo análogo, al libro, aguanta el libro. Fabio Costa, muchas gracias. Muchas gracias también a los herederos, Vale, Renato. Que te vayas muy bien. Pueden ir a sacar. Acerca en la radio. Oye, Vale y Renato, pueden ir a sacar unos dulces ahí donde ustedes saben. Decímoslo, Vale, decímosle un buen fin de semana largo a toda la gente que está escuchando. Eso. Vale. Buen fin de semana. Que descansen. Vale, vamos a conversar nosotras dos. Disfruten de sus libritos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Antes de irnos a la pausa, lo bueno es ser renovables. Es que nuestros productos que provienen de la naturaleza reemplazan el plástico, capturan CO2 y nos permiten construir un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco Renovables para una vida mejor. Me contó un pajarito que Farmacia Fracción y SQM se unieron para que todas las comunas de Chile cuenten con una farmacia y así contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Ya lo saben, me lo contó un pajarito. En Parque Med descubre la magia del invierno. Te invitan a reconectarte con la naturaleza en el Jardín Mapulemu, disfrutar de postales únicas de las ciudades de la Terraza Bella Vista en la Cumbre o el Jardín Japonés en el sector Pedro de Valdivia. Mirar la cordillera nevada en tus recorridos en funicular o teleférico. Este invierno no te quedes sin disfrutar de Parque Med. Más información en www.parquemet.cl o las redes sociales arroba Parque Med Minbu. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros, siempre con la mejor calidad de atención personalizada. Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Café Amati, la cualidad de un café fresco. Todo nuestro café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste y con esto aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a www.cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, la cualidad de un café fresco. No se vaya porque tenemos, se viene Mundo Telolais con un invitado, pero especial para un viernes a las doce y media de la tarde. Así que vamos a una pausa bien cortita aquí en Emprender Esclava y ya volvemos. Una pausa bien cortita aquí en Emprender Esclava y seguimos pensando en grande.